¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en Honor 7X. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Ajustes avanzados y aquí pulsamos Idioma e Introducción a la segunda opción y ahora pulsamos Teclado Virtual, la segunda opción, aquí pulsamos Gboard, es nuestro teclado predeterminado y aquí pulsamos Idiomas y luego más abajo Añadir Teclado y aquí podemos activar cualquier teclado, nosotros vamos a activar el teclado árabe, está aquí, pulsamos el idioma, luego elegimos la región, da igual y aquí podemos configurar el teclado, luego pulsamos Hecho y el teclado, como ves, ya está añadido, ahora vamos a ver cómo usarlo, mensajes y como ves, ahora usamos el teclado, creo que Microsoft Swift Key, vamos a cambiarlo, a Gboard, pulsamos aquí a la derecha, marcamos Gboard y ahora usamos el teclado Español, aquí pone Español y para cambiar el idioma del teclado hay que simplemente pulsar o mantener pulsado este botón y ya está, funciona más o menos así, volvemos a Ajustes y para eliminar uno de los teclados del dispositivo pulsamos aquí arriba a la derecha del bolígrafo, marcamos un teclado, pulsamos aquí de nuevo, a Quitar, como ves, y ahí está, como ves el teclado, ya está eliminado. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!